Que por más me llores, me suplique, yo ya no vuelvo contigo, la verdad, si me arrepiento, por haberte conocido. Que por más me llores, me suplique, yo ya no vuelvo contigo, yo ya no vuelvo contigo, yo ya no vuelvo contigo, la verdad, si me arrepiento, por haberte conocido. Es personal, pero ya traigo lo de las estampillas, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Que lo doy en efectivo. Que lo doy en efectivo. Que lo doy en efectivo. Gracias por ver el video.